Estás escuchando las breves de Diario de Yucatán. Información confiable donde estés. Es miércoles 22 de mayo. Aquí tienes lo más relevante al momento. Coparmex Mérida informó que para el próximo encuentro de los candidatos a la gubernatura de Yucatán, que se llevará al cabo el próximo jueves 23 a partir de las 18 horas, únicamente asistirán 3 de los 4 aspirantes. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocó a Yucatán como el estado con los mejores índices de seguridad del país. La Sedena estaría ocultando la construcción de un hotel en la ruta del Tren Maya dentro de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, de acuerdo con informes de Animal Político. Tornado deja a miles de personas sin electricidad entre Illinois y Wisconsin en Estados Unidos. Los leones de Yucatán inician con el pie derecho su serie ante los piratas de Campeche al derrotar los 11 a 1 en Canacín. El dólar se cotiza hoy a la compra en 16.26 y a la venta en 16.97 pesos. Mantente al tanto de los últimos acontecimientos en yucatán.com.mx.